Esto se llama Sombra Negra A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mi Caballero, caballero ¿Qué andas siendo por aquí? Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo me la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Le alumbraron ella ahí Cásate, esposo querido Cásate, no andes así La primer hija que tenga Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbranme cuando les hables A que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Ahí está, ahí quedó Ahí está, ahí quedó Más información